Golden Visa de Portugal. Es muy complicada, toma mucho tiempo hacerme ciudadano, tengo que invertir mucho dinero. En este video te cuento los pros y contras del Golden Visa de Portugal. Existen tres maneras para obtener el Golden Visa de Portugal. Primero sería invertir en real estate, la segunda sería invirtiendo en la economía de Portugal y la tercera manera sería abriendo una empresa en Portugal. Bueno, la opción de real estate sería de la siguiente manera. Usted puede invertir 500.000 euros y la propiedad puede tener cualquier antigüedad o invertir 350.000 euros y la propiedad debe ser mayor a 30 años. La segunda opción sería invirtiendo en la economía de Portugal. ¿Cómo funciona esto? Usted puede comprar fondos mutuos de Portugal, pero debe invertir la cantidad de un millón de euros para poder conseguir el Golden Visa de esta manera. Y la tercera opción, que es la menos popular, sería abriendo una empresa y dando trabajo de tiempo completo a 10 portugueses. ¿Qué aplica esta visa? El aplicante principal, su esposa o esposo y sus hijos menores de 18 años que sean estudiantes de tiempo completo y dependan económicamente del aplicante principal. Las ventajas son poder vivir en Portugal 365 días del año, poder viajar por la comunidad europea sin necesidad de una visa, seguridad económica y política. ¿Cuál sería la otra ventaja? Poder tener una residencia permanente por 5 años, al quinto año renovarla a una residencia permanente y al año siguiente poder aplicar a la ciudadanía. Es decir, que tomaría en total 6 años poder ser ciudadano de Portugal. Otra ventaja sería la posibilidad de transferir mi residencia fiscal a Portugal o hacia otro país. Y la última ventaja es que las propiedades que uno posee en Portugal se pueden rentar y pueden dar ingresos pasivos al aplicante. El mínimo de estadía son 7 días el primer año y después son 14 días los años subsiguientes. Es decir, que tiene un mínimo de días que debe uno permanecer en Portugal para mantener el estatus de residencia temporal. Demostrar ingresos porque el Golden Visa de Portugal no le da derecho a trabajar en Portugal. Es decir, que uno debe tener ingresos por los cuales uno no necesitaría trabajar en Portugal durante el término de la residencia. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, creo que las principales ventajas del Golden Visa de Portugal es que a los 6 años uno puede tener la ciudadanía de Portugal. Creo que es la mayor ventaja. Las desventajas es que, bueno, es mucho más cara que otras Golden Visa como la de Grecia y la de Latvia, que vamos a presentar en otro video. Tiene un mínimo requerimiento de residencia permanente. Es decir, yo tengo que vivir mínimo 7 días en Portugal y después 14 días. No es como por ejemplo Grecia, es que uno no necesita vivir un día en Grecia para tener la residencia temporal. Bueno, tampoco es temporal, es permanente. Otra de las desventajas es que es una residencia temporal como por ejemplo con Grecia es una residencia permanente desde el día cero. Esa sería una desventaja también. El costo es mucho más. La inversión es mucho más grande. Debo invertir mínimo 350 mil euros o un millón de euros en bonos o abrir una empresa y dar trabajo a 10 portugueses. Eso es un poquitito más engorroso que en Grecia que son 250 mil euros. ¿Cuáles serían otras ventajas? Bueno, la ventaja de casi todas las Golden Visas de la Comunidad Europea es que uno puede viajar por la Comunidad Europea o el Schengen Zone sin necesidad de una visa. Eso creo que es la ventaja que todas las Golden Visas de la Comunidad Europea poseen. Bueno, si te gustó el video no te olvides de dejarnos un like, un comentario y si tienes consultas o te gustaría que tratemos otros temas déjanos tus inquietudes o qué temas te gustaría que tratemos y trataremos de complacerte. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!